¿Qué es el Espíritu Santo? Estar en distintos momentos reunidos con las otras ramas del movimiento y uno siente la acción del Espíritu Santo. Es increíble como venimos de distintas culturas, de distintos países, de distintos lugares y coincidimos en los términos más de fondo en lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en este momento como respuesta. En ese contexto se marca la asamblea territorial que vamos a vivir aquí en Chile, Argentina, en que vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo a escuchar su voz para tratar de aterrizar eso que sentimos cada uno y llevarlos a un texto que será perfectible, pero dará pautas de por dónde tenemos que caminar en los años futuros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!